El archipiélago de Fernando de Noroña es famoso entre los brasileños como paraíso de luna de miel. Constituye uno de los santuarios marinos mejor conservados del Atlántico Sur, localizado en el estado de Pernambuco, separado por casi 400 kilómetros de la costa continental. La forma más fácil de llegar es por avión desde Natal o Recife. No hay líneas de barcos que cubran el trayecto de forma regular, pero algunos cruceros incluyen al archipiélago como uno de sus destinos. Fernando de Noroña es el nombre tanto del archipiélago como de la isla principal, la cual es la única habitada contando con alrededor de 3.000 habitantes. El viajero que llega por primera vez se siente como si hubiera llegado a otro mundo, un paraíso de playas y fondos de gran valor medioambiental. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y regulado por una normativa que limita el número de visitantes, así como las actividades que pueden realizarse. Además, graban las visitas con una tasa ecológica. Algunas actividades que disfrutar en esta fantástica isla son las visitas a sus playas, buceo, salidas en barco para el observamiento de cetáceos, excursiones panorámicas y una sabrosa cocina a base de marisco y pescado. Otro atractivo que forma parte del acervo turístico local es el legado que dejaron sus primeros pobladores en el siglo XVIII, las fortalezas, que actualmente están en ruines. La isla fue colonia correccional y su actual centro colonial y comercial llamado Villa de los Remedios sirvió para recluir a presos comunes. El propio Darwin la visitó en 1832 cuando realizó una escala en su expedición a bordo del HMS Vigor. Otro dato curioso de esta isla remota es que están prohibidos los nacimientos. En 2004 fue desarticulada la única sala de partos que se encontraba ubicada en el Hospital de San Lucas. El motivo fue el alto costo del mantenimiento del área, que atendía 40 partos anuales. Las mujeres embarazadas deben salir de la isla para dar a luz. Quienes desean conocer el archipiélago deben de tener en cuenta que es recomendable ir mínimo cuatro días para poder recorrerlo. Además, deben de tener presente que la isla, debido a sus impuestos por conservación del medio ambiente y ubicación aislada, es bastante costosa. Si quieres conocer más destinos como este, sigue con nosotros en Viajando a la Carta. ¡Gracias!